En la charla que ofreció en la usina, usted anticipó que puede haber un alza abrupto del dólar y corrida cambiaria, ¿por qué razón? Sí, lamentablemente yo creo que tenemos ante una perspectiva de altísimo riesgo de corrida cambiaria y que tiene que ver con los fondos especulativos que han entrado al país para transformar dólares en pesos y sabemos que el ciclo este de los fondos especulativos, por necesidad de los propios fondos, es si tuvieron una ganancia en cuatro meses de 60% en pesos y hoy tienen la posibilidad de salir pagando el mismo valor del dólar que pagaron al momento que entraba, me estoy refiriendo fundamentalmente a los dólares financieros, el contado clínico por ejemplo, esa misma ganancia se transforma en ganancia en dólares, es decir, se tendría una ganancia del 60% en dólares que no se ve en ninguna otra parte del mundo esto, entonces si esperan más tienen el riesgo de ello de que aumente el dólar y pierdan esa ganancia o dejen de ganar la tasa que están ganando en pesos, todo indica que más temprano que tarde estos fondos van a salir y ya sabemos cómo actúa esto, si salen dos o tres fondos grandes todos los demás salen atrás, esto es lo que se dice reacción humanada, esto es la perspectiva que esto no va a demorar mucho en ocurrir, uno no puede decir que esto va a ser la semana que viene o en 30 días, pero en algún momento no muy lejano esto va a ocurrir, entonces en ese momento esa demanda de dólares para salir de los fondos especulativos va a provocar un salto en el dólar inevitablemente y el gobierno no tiene herramientas para impedir.